Dímelo gente que es la que hay, esto es barra por barra, acá estamos nuevamente desde la escuela de audio y sonido que de verdad muchas gracias por prestarnos el espacio, también le agradecemos a Black Shark y a B Records que sin ellos esto no sería posible. Black Shark, todo lo que es manejo, B Records, el sello discográfico de las promesas en Medellín y hablando de promesas, hoy es un día muy especial y me encuentro muy feliz porque hoy les traigo una promesa de la industria que ya se les está viendo sus resultados desde hace tiempo, pero ahora mismo está empezando a romper y viene duro. Pero guarden esta entrevista de que el personaje que les traigo hoy viene durísimo, sin darle más vueltas y más preámbulos, señoras y señores, aquí les traigo al Nico Arias. Dímelo mi brother. Ey, que más mi niño. Papi, ¿cómo estás? Todo bien perro, ¿y si qué? Papi, fino, fino, ¿cómo está todo? Duro, camellando, duro. Mi brother, gracias por venir. No, perro, a vos por la invitación, muchas gracias, hombre. Te felicito, la estás rompiendo duro, se va, vienen muchos más éxitos, pero papi, felicitaciones. Sí, apenas, apenas estamos gateando, vamos para encima con la ayuda de Dios. Ah, que están gateando apenas. Sí, apenas. Ah, eso es madre. Eso es un camino largo, sí, sí. Que se agarren. Que se agarren. Ok, mi brother. Hermano, ¿cómo van tus cosas? ¿Cómo te ha ido? Bien, negro, haciendo la diligencia, como te digo, camellando a juiciosos, haciendo musiquitas, sin bajarle. Melo, todo va súper bien, gracias a Dios, perro. Melanie. Melanie. Hermano, cuéntame un poco de tu historia, porque ahora mismo se está viendo un resultado. Como dice a Balvin, la gente ve la gloria, pero no sabe la historia. Cuéntanos un poco de tu historia, de dónde vienes. ¿Eres un pelado que ha tenido privilegios o no? Cuéntanos un poco, porque la gente... Perro, sí, el privilegio más grande que yo he tenido en la vida, primero, es tener a la cucha. Y segundo, contar con un equipo como el que cuento, eso es un privilegio, perro. Como que Dios dijo, hey, el Nico, luz verde va para el éxito, firma desde arriba. Te decía, es un privilegio, perro. Pero nos ha tocado también duro, como a muchos que nos están viendo, a muchos pelados, a mucha gente que también sigue su sueño. Y eso es motivación, eso es motivación, perro. Yo era domiciliario, yo vendía revistas, yo vendía empanadas. Carajo. Yo hacía cremas, salía a vender cremas a la calle. Sí, hacía cremas. ¿Cómo así? ¿Cremas de qué? Esos son cremas de... No sé cómo le decís vos, como bocatos y... Ok. Paletas, paletas. Ok, 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 paletas. Helados. Helados, sí. Helados, helados. Relajados. Pues no, yo hacía de todo, perro. Fui mecánico. ¿Sí? Sí. Y mientras hacías todo eso, le metías a la música. 100%. Ese era mi foco principal. Y tu equipo, tu equipo, los de 11-11, que ya los tengo allá atrás, el Componi, el Daniel Quintana, que le meten duro. De verdad, muchachos, sigan rompiendo. Háblame un poco de tu equipo. Perro, mi equipo es un privilegio, como te decía. Es de lo más grande que me ha pasado en la vida, lo mejor que me ha pasado en la vida. Y en ese momento ya tenemos un nuevo equipo que también se nos salió, que es la gente, la Casamantics. Duro. Que sí, perro, es una alianza. El cabe, todo ese combo. María Clara, José, entonces juntar a estos caballos con esos otros caballos, la rompimos. Mejor dicho, juntaron la gasolina y los fósforos. Total, ahí salió la clase de Medellín. La verdadera clase, estamos viendo la verdadera clase de Medellín. Qué nota, de verdad, mi bro. Entonces volviendo al tema de, porque ahora vamos a hablar un poco de lo de Mantix, pero volviendo al tema de todo lo que has hecho, cuéntame, ¿qué te mantuvo en ese camino de seguirle metiendo a la música y trabajar en todo eso? Perro, yo siempre, cuando, desde pequeño yo siempre he tenido la visión de empresa, de camallar por lo mío. El producto más caro soy yo, entonces, yo siempre lo tenía acá en la cabeza. Yo decía, hoy estoy invirtiendo en mi carrera a futuro y yo sé que algún día va a funcionar. Entonces, como que estaba seguro de eso y por eso nunca perdí ahí la visión de que sí iba a funcionar. O sea, realmente yo sé que sí iba a funcionar en algún momento de la vida. Sin importar las adversidades. No, pero es que yo creo que a todo el mundo le ha tocado comer... Mierda. Mierda, güey. Sí, a todo el mundo le ha tocado comer mierda. Entonces, ¿yo por qué me voy a poner triste? Porque a mí también me tocó gol, me tocó, o sea, que me va a tocar también el turno de llegar al éxito. Éxito. A uno le toca más que a otro. Sí, total, perro. Y aparte uno tiene muchas comodidades. Después de usted tener un techo, su familia bien, aunque sea un plato de comida, perro se sacoleado en la vida. O sea, lo tiene todo. Tiene como salir adelante full. Ok, entiendo. De verdad es una forma muy particular y dura de pensar. Eso es lo que te tiene hoy acá. Amén. Independientemente de si el talento es importante, pero la forma de pensar es esencial para llegar uno donde sea. Mi brother, cuéntame un poco, hablamos detrás de cámaras, de cómo te has movido. Cuéntame un poco de cuando llegó la pandemia, cómo te trató, qué hiciste. Perro, cuando empezó la pandemia, justamente yo estaba viviendo solo. Estabas empezando a vivir solo. Sí, porque mi mamá se fue para Bogotá, se fue a ir con el esposo y yo me quedé en Medallos. Y perro, fue un momento muy duro porque yo no tenía camello, un pelado sin camello. Yo me ganaba como 250 lucas mensuales. En plena pandemia. Sí, haciendo diseño gráfico. Yo le hacía diseño gráfico a una gente. Yo también camellaba en diseño gráfico. No le digo, pues, camellaban todo perro. Pregunte por lo que no es. Entonces yo camellaba haciendo diseño gráfico y me ganaba 250 lucas. Ahí también, pues, como a esa gente se le cayó la vuelta, se cayó también el camello. Entonces ya no tenía flujo de caja. O sea, yo ya no tenía como de dónde gastar ni nada. Entonces me quedé sin comida, me quedé sin plata, me quedé en la mala. ¿Qué hizo? ¿Qué hiciste? Me quedé hambre, perro, porque no había cómo salir. Yo había montado una empresa de maquillaje antes de que empezara pandemia. Yo vendí la moto que tenía. Ok. Y como es que ya había montado la empresa de maquillaje, tenía toda la mercancía mela, pues, para vender. Y cae pandemia. Pá, ahí las. Yo perdí todo. ¿Quién iba a comprar maquillaje en pandemia? Perro, todo el mundo asustado por comida. ¿Y qué hizo con el maquillaje? Perro, el maquillaje ya después, cuando salimos de pandemia, alcancé, pues, a venderlo. A vendérselo, pues, a otra gente. Y así, pues, salí de esa plata. Pero mientras fue la pandemia, perro, no, nada. Yo en el maquillaje no vi un solo peso. ¿Y qué hiciste entonces? En pandemia. Sí. Perro, confiar en mí, orarle a Dios y seguir el día a día. Yo en pandemia, la cucha bajó a medallo. Se vino, pues, cuando dieron tiempo y empezamos a hacer tapabocas. Y eso nos bañábamos también, de los tapabocas, vendiendo tapabocas, está en su apogeo. Entonces, nos bañábamos también en pandemia de esa ventica de tapabocas. Ok. Y según tengo entendido, ahora mismo tú tienes una empresa de distribución. Sí, yo tengo una empresa de, yo importo mercancía mexicana y estadounidense americana. ¿Dulces? Sí, dulces. ¿Cuál? Dulces y licor. Papi, yo vendo taquis, pulparindo, corona importada, corona de sabores. Yo vendo de todo, ya saben. El que quiera, del otro lado oficial, en Instagram, lo atendemos con todo el amor del mundo y le despachamos. Oh, Colombia, contra entrega en Medellín, 9000 pesos del domicilio. Ah, no. Papi, voy a cerrar el chuzo este y me voy a poner a vender contigo porque ese negocio se ve bueno. Va, perro, va, 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 bienvenido. Hermano, yo viendo, analizando la vuelta, me puse a revisar tu canal de YouTube y me di cuenta que tienes una versatilidad como artista dura. Dura, dura, en realidad, súper bacano. Todo, todo lo que noté porque vi que tenías un estilo iniciando. Tenías como un estilo un poco comercial, bastante comercial. También te vi después tirando unos chanteos pesados en una canción. También te vi después tirando un corrido. Y ahora vienes con Apágala. Cuéntame, hermano, ¿cómo lo haces? O sea, porque es que yo veo cada video. Es más, si yo no te conozco y me muestran un video y después me muestran otro y digo, son otros artistas, ¿sí me entiendes? ¿Cómo haces esa versatilidad posible? Duro, perro. Yo creo que un artista tiene que sobrevivir cuando evoluciona la música. Si usted no se adapta al tiempo, al entorno, Pailas, se murió. No, y que no se adapte, Pailas, se lo robaron. Entonces, yo creo que nosotros mantenemos muy claro esa vuelta de, hey, parce, la generación está cambiando. La vuelta está cambiando, pero inconscientemente. Y entonces ahí es como que evolucionamos. Ahora, ya que estamos más claros en la vuelta y que sabemos que hay que hacer eso, ya sí somos como, hey, bueno, ¿qué hay? ¿Cómo hacemos la diferencia? ¿Cuál es el paso a seguir? Manejamos como esa línea, pero fluimos. O sea, dejamos que la vuelta fluya también. Ok. Mi brother, yo revisando el canal tuyo de YouTube, me di cuenta que la versatilidad que tienes es muy grande. Porque yo al ver, o sea, si a mí me muestran un video, cada video tuyo, yo veo a un artista totalmente diferente. El mismo artista, pero en la imagen, el estilo, la forma como rapea, la forma, todo. Cómo se viste, los outfits, todo es muy diferente. Porque ahora vemos en la última canción que ya te ves bien calle, en las primeras canciones te veías más como más comercial. Mi brother, ¿cómo se logra eso? Esa versatilidad, eso que te caracteriza. Perro, yo creo que eso nos lo dio el mismo tiempo y lo que llevamos camellando. Porque empezamos como sin un... Siempre hemos tenido un norte, pero empezamos como, hey, bueno, ¿cómo entramos al juego? ¿Cómo hacemos la vuelta? Entonces empezamos con para abajo, de ahí saltamos a qué quieres de mí, que creo que oculto. Y de ahí saltamos a esos otros temas. Hiciste un corrido también. Sí, claro. Entonces ahí es como, hey, bueno, la vuelta está cambiando e inconscientemente, digamos, y hacíamos cosas para adaptarnos al momento. Ahora ya que estamos entrando a otro juego, decimos, hey, bueno, ya que hay un apogeo, ¿cómo hay que hacerla? Vamos a jugarla de esta manera, con inteligencia, porque a la final del día esta industria es un ajedrez. El que mejor mueva las fichas es el que más avanza. O sea, el Nico Arias, el beat que le pongan, lo raja a la mitad, lo parte. Sí, no, sí, no, ¿sabes por qué? Porque yo no soy de hacer música por hacerla, yo soy de hacer música por conectar. Si usted hizo un beat duro y a mí me conecto, la parto en mil pedazos, porque es que ahí es donde yo soy el Nico Arias. Pero si me pones un beat que no me transmita, no, pues, perro, sí va a quedar bien, pero no va a quedar partido. No va a tener sello de calidad el Nico Arias. Yo parto cualquier beat, no, es mentira, soy un farsante. Ok, ok, entonces, vea, eso hay que tenerlo en cuenta, porque hay artistas por ahí que dicen, ponme lo que sea que yo lo rompo. Sí, total, o sea, pero los entiendo porque si yo chanteo sobre una batería con una guitarra, se va a escuchar bien, se va a escuchar rico. Ok. Pero yo sé que si me ponen un perreo via a escuela, o un perreo, un corrido, va a ser otro nivel. Entonces, ahí sí lo voy a partir a otro nivel. Ok, entiendo, entiendo. Mi brother, bueno, hablando un poco también de tu historia, sé que vienes de un barrio que tiene situaciones con la violencia, complicadas. En esa situación donde tuviste que pasar trabajo, donde tenías que decidir si desayunabas, almorzabas o cenabas, cuéntame, ¿cómo no te diste tentado a ir por el camino fácil, a empezar a hacer actividades no debidas? ¿Cómo manejaste eso? Perreo, yo siempre lo tuve claro en la cabeza, ahí es la cucha y el futuro mío. Entonces, escoger la vida fácil es fácil en el momento, en el pedacito y ya, normal, bien. Pero, ¿qué pasa después de ahí? Ok. Entonces, como que la tenía siempre clara, siempre mis sueños, siempre la tranquilidad de la vieja, porque yo era consciente de lo duro que le estaba tocando y yo decir, me voy a meter a la vuelta, hay un dolor de cabeza. No, qué loca, yo, pues yo, yo, yo. Y respeto pues el que está joseando, camellando y lo hace, súper respetable, perro. Porque cada persona es un mundo diferente, pero mi mundo funcionaba en ese momento y funciona en ese momento así. Tu forma de pensar. Que cada cabeza es un mundo, como dicen por ahí. Sí, total. Ok, y tuviste parceros tuyos que sí se metieron a la vuelta y no terminaron bien. Claro, perro, pues yo crecí, yo creo que la mayoría de personas que crecíamos en Medellín o en un barrio de Colombia, pues el primo, el sobrino, el mejor amigo, el vecino, tiene que ver con algo de eso, porque tristemente es parte de nuestra cultura todavía. Ok. Así me entiendes, y es la calle, perro, pues como así, así funciona el sistema, pero eso nunca va a cambiar. Entiendo, entiendo. Ok, y también viste un tema de dificultad cuando tenías que elegir como, ok, me voy para el estudio, pero tengo que ir a ese domicilio. ¿Cómo manejabas eso? Porque según hablábamos detrás de cámaras, tus parceros nunca se enteraron que tú hacías todas esas cosas. No, al inicio no, porque éramos más pago y trabajan. Y era un business, o sea, no teníamos una amistad ni nada así por el estilo. Era como, hey, bueno, yo llegué acá, les pago la producción, camellamos, la pasamos un rato y me vuelvo y me voy. Entonces ellos me habían llegado a mí bien vestido, con la película, porque yo siempre manejo la película, pues, de mi artista, del Nico Arias. Del personaje. Sí, claro, total, yo tengo que vender mi producto donde quiera que yo vaya. Sino que yo me tomo mi trabajo muy en serio, todo lo que yo hago me lo tomo muy en serio. Y yo sabía que si iba a ir a hacer música, tenía que ir como un artista bien vestido. ¿Sí me entiendes? Entonces, como que siempre cuidaba ese, que cuando la gente me viera, dijera, el que canta, parce, duro, que bien, ah, sí, es que parece un artista. Se ve como un artista, porque acá es como usted vende el producto. Coca-Cola vende Coca-Cola por como hizo su propaganda. Yo hago mi propaganda así. En ese momento lo hacía así. Bueno, después cuando se pregunten que el Nico por qué está pegado, ahí está, ahí está el por qué. Papi, durísimo. Muchas gracias, niño. Mi bro, háblame, háblame de tu equipo de 11-11. Esos pelados que acá los tenemos, que son unos duros, unos bacanes en realidad. Me cayeron súper bien. Y ahí tenemos pendiente un contenido también para hacer en 11-11. Súper duro. Ya los comprometí. Ya, ya saben. Oligado, obligado. Pero, hermano, cuéntame un poco cómo los juntaste. Cómo se dio eso en esa situación. Porque, hombre, uno, tras que tiene que decidir si come hoy o mañana o no come, cómo hace para montar un equipo de trabajo. Pero todo es la misma ambición del sueño y de cómo usted venda las cosas. Yo tenía un parcerito. Yo camellaba con él. Y yo le dije, nea, ya no hay plata, nos quedamos sin equipo. Porque ya estábamos en la mala. Y siempre estábamos en la mala. Ya no había plata para nada. Yo le dije, si no reclutamos a esos dos parceros, porque empecé con los dos productores. Si no los reclutamos, bailan, nos robaron, perdimos. Y este sueño empieza de para abajo. Ahí fue la primera vez que yo empecé a ver este sueño como, ay, nea, esto no va a funcionar. Entonces yo llegué y me metí en la película y yo dije, va, vamos a venderle la idea a los parceros. Y llegué y cogí a Hans en un tostado, lo invité. Y la película, para resumir lo que le dije es, perro, yo voy a ser grande. Si usted quiere ser parte de eso, usted es muy bueno. Si usted quiere ser parte de ese proyecto, una se me va ahora. Ahora que puede. ¿Sí me entiendes? O sea, como que se la vendía. Y como ellos veían que yo era muy serio, que yo pagaba puntual, que yo iba bien, que las sesiones mías rendían. Entonces, claro, yo tenía mi hoja de vida limpia. O sea, yo, ah, si ese parcero está hablando, ahí está la importancia de usted cómo vende al inicio de su película. Ok. Si yo hubiera llegado bien desordenado, mal apaga, el parcero que dice, pues no, un dolor de cabeza. O sea, ¿qué opinas entonces de esos artistas que quieren vivir la película de artista? Y es como la movie y tal, y la rumba, las mujeres, las drogas, no sé qué. Llega tarde a todos lados. ¿Qué opinas de esos? Perro, yo sé, les puede funcionar. Pero no igual. Les puede funcionar, siempre seguro que les puede funcionar. Pero van a llegar a un momento en que todo ese montaje que tenían, pa'l suelo. Porque yo antes de construir fama y lo otro, construyo respeto en mi equipo y respeto en la gente que me ve. Porque esa es la base que me va a llevar a mí, a cuando tengamos plata y todo eso. Ellos no van a decir, ah, es que es el billet de tú, es el que se viste bien. No, es que es el Nicobarias, es como así. Es el líder de nosotros. ¿Sí me entiendes? Entonces yo trato como de construir siempre eso, que ellos me van como el líder de... O sea, ellos están confiando en mi proyecto, en mi norte, en pa' dónde es que está mi visión. Entonces me encargo como de que ellos tengan esa seguridad. Porque yo puedo firmar hoy con X o Y de disquera millonaria y darle la espalda a ellos. Ok. Me pegué, re feo, Nico número uno, mundial, gol. Pero perro, en dos o tres años, mis bases no fueron sólidas. Estoy en el suelo. Y ellos pueden estar mucho, pues muy, muy por encima de mí. Entonces hay que tenerla muy clara en ese sentido. O sea, construir respeto antes de cualquier cosa en este punto que estamos. Señoras y señores, oficialmente en Baja por Baja, ustedes a la próxima entrevista tienen que venir con lápiz y papel. Porque este hombre está tirándole aquí la propia grasa. La propia grasa. Qué duro, mi brother. Te auguro muchos éxitos de antemano. De antemano te auguro muchos éxitos. Pero bueno, ahora ya hablando de lo que está pasando ahora. Y el tema de esa versatilidad, ¿cómo llegaste tú a decir, hombre, la gente hace comercial, la gente le mete cabrón, la gente quiere hacer de todo, pero nadie, todo el mundo tiene reggaetón viejo tirado. O sea, a los sex y movimientos, la combi completa. Todo eso está tirado. ¿Cómo el Nico Arias llega a la conclusión de decir, yo les voy a traer la vieja, pero se las voy a traer yo? Pero eso fue una iluminación sagrada, literalmente. O sea, ese fue mi Dios que mandó un ángel. Yo estaba en el gimnasio una vez y en ese entonces yo estaba con la mente de, hey, ¿cómo entro al juego? ¿Cómo hago para traer un producto innovador? Todo el mundo acá vende gaseosas. ¿Cómo traigo un Coca-Cola? ¿Cómo la aparto? ¿Cómo despierto que la gente como, ay, niños, que llegó el caballo de Troya? Entonces estaba yo en ese entonces y estaba en el gimnasio, y estaba sonando, no me acuerdo qué canción, yo le dije en una entrevista pasada. Guasa, guasa. Guasa, guasa, y tengo Calderón. Ey, duro. Ah, papi. Qué partidera, güey. Extraña. Guasa, guasa, y tengo Calderón. Guasa, guasa, guasa. Y me lo, cuando había un man al lado, que estaba con otro parcero, y le fui diciendo como, hey, ¿sabes qué? El man, el pelado de la nueva, que vuelva a traer esto, se pega horrible. ¡Ja! Pero que me dijeron a mí, ¿cómo así? ¿Cómo así? Entonces yo de una vez dije yo, perro. ¿Y tú no sabes quién dijo eso? No, nada, pues no lo conozco ni nada. De antemano, gracias. Ey, parcero, Dios lo bendiga. Me salvó la vida. Sí. Me salvó la vida. Entonces ahí fue que yo dije, no, vamos a traer el reguetón de la mata. Decirlo es muy fácil, hacerlo es muy difícil. ¿Por qué? Porque toca desaprender. ¿Qué toca desaprender? Las líneas de ahora son muy diferentes a las de antes. La lírica es muy diferente, el sonido es muy diferente. Entonces toca desaprender. Evolucionamos. Ok. Toca tirar para atrás otra vez. Y fue duro. Duro hacer ese proceso complicado. ¿Sabes qué, hombre? Lo que es pa' uno es pa' uno. Salió. Tanto a mí como a los productores. Porque Hans es uno de los productores. Y yo les había dicho a ellos, creo que, ey, vamos a hacer reguetón de la vieja escuela. Y entonces Hans se montó en la película y me mandó un beat. Llega, me mandó un beat. Como, ey, perro, pillapa que lo cambiemos en el estudio, pero montale algo mientras tanto. Y yo dije, no, no, no. Antes de montarme en el beat, la tengo que partir. O sea, si yo le mando al man, es porque la va a partir. Me mandó el beat, conecté. Pero yo dije, voy a ensayar en otros. Entonces busqué en internet, trim, pistas al school de reguetón. Y en eso yo le mandé, apágala. Ey, apágala. La fiesta se prendió. Pero yo le dije como, ey, perro, pillate eso ahí. Es por esa línea. Y él de una como, ey, niño. Hay que terminar eso, perro. Entonces sí me entiendes. Y así nació, apágala, que fue el primer tema que tenemos que suena como a la vieja. Ese, ahí tiene, literal, la producción es, papi, yo me siento así en la época de Somos de Calle, de Yankee, papi, bien. Durísimo eso, durísimo. Yo tengo una pregunta referente a la letra. En la letra tú dices lo de la nueva, que era un montaje. Sí, sí, sí. ¿A qué te refieres? Eso es, sino que yo soy muy de fronteo en mis canciones. Ok. Pero el respeto 100% para la nueva, para Ryan, para Les, para Nat, perro, porque nos dieron luz también a nosotros que estamos acá y fueron los primeros que coronaron el salir. Es como un, hey, lo de la nueva, parcero, era un montaje porque llegué yo a traer la vieja. ¿Sí me entiendes? Tú llegaste y les apagaste el foco. Sí, pero es que vea, si usted canta, si usted hace algo y usted no se la cree y usted no le muestra a la gente que usted se la cree, se lo robaron. Perro, usted no funciona para esto. Ryan, usted lo ve y el man se la cree. Él sabe que él es el número uno, le sabe que es el número uno, Nat sabe que es la número uno, todo sabe que es el número uno. Entonces yo voy a entrar al juego, yo soy el número uno, ¿cómo es así? Ok. Entonces sí me entiendes, hay que creerse la película, eso no es ciego, ni nada, perro, se está caminando contra los titanes, el respeto para todo mundo, pero papi, gánese lo suyo, su lugar. Ok. Ok, hermano, y ahora hablando del tema de esta evolución que llegaste a firmar ya con una empresa como Mantix, que son una gente muy dura, que tienen un nombre pesado en la industria, cuéntame eso, ¿cómo se da? Perro, eso se da por medio del Cabe, el Cabe me había llamado a mí hace mucho tiempo, porque Nat le mostró la música a mía, entonces él me llamó como para conocerme toda la vuelta, el man llegó, me estucó, me dijo qué estaba haciendo mal, qué estaba haciendo bien, dije no, ese man me va a firmar, mero golazo me metí, nada, ese man me va a hablar como ocho meses. ¿Dejó en película? Sí, yo todo ofendido, yo le decía a la novia mía, yo le decía, digamos, ¿sabes qué? Ese man nos ilusionó, qué locos. Me dejó con los crepos hechos. Y los muchachos todos ilusionados también, pues porque yo les conté de Mantix, y pues no, ¿cómo así? Mero nivel, Mantix es mero nivel. Obvio. Pero ya, y después ya se dieron las cosas, el Cabe me volvió a llamar, están haciendo un proyecto demasiado duro que va a salvar literalmente a Medellín, o sea, que va a poner a Medellín a otro nivel en el mapa, perro, que va a crear industria, y ya llega el Cabe y me dice como, hey perro, quiero que hagas parte de esto y me pone como principal. Entonces, nea. El Nico Arias. Perro, gol, o sea, me metí un golazo con mi equipo. Entonces, ahí empezó como el proceso con Mantix. Entonces, ya vieron como que, hey, ¿qué estás haciendo? ¿qué vas a hacer? Vieron la visión mía, que yo soy un pelado enfocado en lo que hago, que no lo hago solo por hobby, porque me encanta hacer eso, lo disfruto, sino que esta es mi empresa y se montaron al barco. Ok, ok, súper duro, súper duro eso. De verdad, me alegra mucho. ¿Y qué se viene para el Nico Arias? Pero para el Nico Arias se viene una carrera exitosa, o sea, el futuro, el presente y el futuro que nos depara es de éxito, porque hemos camellado por él, trabajamos todos los días por él, nos damos la pela todos los días por eso y nos tomamos esta carrera y la película en serio 100%, entonces, cuando hay un equipo bueno y la visión es clara, es imposible, perro, que falle. Es imposible. ¿Qué se siente que ya se esté dando todo eso por lo que pasaste tanto trabajo? No, yo lloro casi todos los días de la felicidad, pero se lo juro, no, se lo juro, yo me acuesto y papi llorando y yo miro al cielo y yo le digo, ay Dios, gracias, la re buena, gracias, gracias, sí, es un privilegio muy grande, y más que eso es el respeto que nos da la gente perro, porque, números se inflan, pero cuando uno sabe que realmente esos números son reales, son míos, y que la gente realmente llega, eso es otro nivel, perro, es otro nivel. Ok, súper duro, súper duro, hermano, te felicito, de verdad, mi brother, yo sé que tú eres el caballo de las letras y yo sé que tú aquí vas a reventar este beat que aquí me pasaste, señoras y señores, en vivo, en barra por barra les tengo al Nico Arias, zumba papi, y allá, barra por barra, ¿qué fue? Niño, cámbio, apágala, la fiesta se prendió, el que pueda que se quede, el que se vaya se jodió, y cógela, dile que tú mandas un caballero, la mano la mete en toda la espalda y sobala, suave que yo disimulo, que no te digan que no te deja mostrar el baila menea, trabaja con la dea, se tiran de bandido y en la calle son que, denme permiso caballero que llego la joya, tengo a la nena cantando música de olla, de tu altanea soy salsa soya, vengo del picacho mijo subiendo me saque a ampolla, no me critiquen, bailen pa' que les baje, y en vez de estar pendiente a mí, vaya a trabajar, le traje lo viejo de homenaje, lo de la nueva parcero, Jeroz Montaje, apagala, la fiesta se prendió, el que pueda que se quede, el que se vaya se jodió, y cógela, dile que tú mandas un caballero, la mano la mete en toda la espalda y sobala, suave que yo disimulo, que no te digan que no te deja mostrar el baila menea, trabaja con la dea, se tiran de bandido y en la calle son que, güeva. Papi, le metes, que cabronería, y ya te dije papi, te auguro muchos éxitos, a los de 11-11, nuevamente muchachos, los felicito de verdad, también muchas gracias a todo el equipo de producción que tenemos acá, súper duro, no, no, no papi, con todo gusto, esta es tu casa, este es tu set, pero para cerrar, mi brother, ¿qué consejo le darías a todos estos pelados que la están guerreando, que muchas veces se ven en situaciones complejas y creen que no van a llegar? Perro, es sencillo, es creer, creer en sí mismo, la parte fundamental de todo está en creerse la película, creer en ustedes antes que en cualquier cosa, o sea, si ustedes no están creyendo en ustedes, bailas, como digo yo, se los robaron, perro, porque es el primer, o sea, es el primer paso que ustedes tienen que dar, creer en ustedes, ah, que nea, es que no tengo team, que no tengo donde grabar, que perro, yo no tenía nada, yo también venía desde cero y gracias a Dios se me está dando en ese momento, yo llevo desde los 13 años dándole y apenas se me viene a dar, entonces el consejo es persistan, resistan y así lloren, así no la vean, papi, fe, se les va a dar 100%, si ustedes están enfocados y la meta la tienen fija, perro, gol, se la van a coronar. Mi brother, de verdad te felicito, nuevamente te felicito por esa firma con Mantis, de verdad, que nota y eso es exclusiva, muchas gracias, durísimo, durísimo, de verdad, te deseamos muchos éxitos y sé que esta es otra etapa de tu carrera que sé que la vas a votar del estadio. perro, y pues eso también, ojalá nos veamos grandes ambos en el futuro y nos acordemos de esto. Hombre, papi, así va a ser, yo sé que este es el primero de muchos contenidos que vamos a hacer y de verdad, papi, muchas gracias por venir. A vos, mi niño, muchas gracias, perro, de buena. Mi gente, esto es Barra por Barra, aquí desde la EAS, nuevamente, muchas gracias, el Nico Arias en la casa, 1111 en la casa, Mantis en la casa y de verdad, muchas gracias a todos, la buena. La buena. Barra por Barra in the fucking house.